Buenas noches. Desde hace casi 10 años, el Estado ha gastado más recursos de los que ha recibido. Y hubo excesos en ese gasto que este gobierno está corrigiendo. Como sociedad, también debemos reconocer que muchos han evitado contribuir con sus obligaciones tributarias y que el gasto público también se ha disparado por efecto de privilegios salariales, anualidades y beneficios que, no por ser legales, son justos o justificados. Costa Rica tiene la urgencia de modernizar el cobro de sus impuestos para que la población reciba mejores servicios y obras públicas. Por ejemplo, necesitamos más escuelas y colegios, más policías, más hospitales, mejores carreteras y más guardaparques. Para lograrlo, es importante transformar el impuesto de ventas y el de renta para que contribuya más quien más gana y ser solidarios con quienes menos tienen. Esta semana presentamos en la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley en ese sentido. Proponemos transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, el IVA, que permite aumentar la recaudación, disminuir la evasión y proteger a las familias más vulnerables y de menores ingresos. Esas familias se beneficiarán de la devolución de lo que gasten en el pago del IVA mediante un depósito bancario. Seguimos trabajando en nuestro objetivo de reducir la pobreza. Hoy día, tenemos la posibilidad de desarrollar un mecanismo de devolución que sea ejemplar, responda a nuestra tradición solidaria y tenga absoluta transparencia. Para apoyar a la clase media, la educación privada no pagará el IVA y el impuesto se le devolverá a quienes paguen consultas médicas privadas con tarjeta de débito o crédito. También tendrán exoneraciones la mayoría de los alimentos presentes en nuestras mesas, como el arroz, pan, frijoles, la leche, las hortalizas, las tortillas o las legumbres. Tampoco pagarán el IVA los consumos moderados de agua y electricidad ni los alquileres de casa por debajo de los 400 mil colones. Además, este proyecto de ley crea el primer impuesto verde de Costa Rica, de 10 colones por cada envase plástico de 250 mililitros no retornable. En cuanto al impuesto sobre la renta, para el 97% de los asalariados no habrá cambios. Solicitamos que se cobre el impuesto a las ganancias de capital, que hoy no lo pagan, y se plantean acciones para reducir las posibilidades de evasión y elusión. Para evitar que las empresas grandes paguen tasas menores, se establece una escala de tasas progresivas que van del 10% al 25%. Nos tomamos con total seriedad el fortalecimiento de la Hacienda Pública. Desde el 2014 y en lo que va de este año, hemos presentado proyectos de ley que mejoran la recaudación de tributos sin crear impuestos, una reforma que pone límite a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto, el proyecto para combatir el fraude fiscal, otro que mejora la lucha contra el contrabando, la ley de gestión de caja única y uno más para poner orden en las exoneraciones de impuestos. Es el momento de contribuir para que nuestras instituciones solidarias sean sostenibles e incluso ayudar a fortalecerlas. Que pasen buenas noches.